Hola cocinillas, bienvenidos a La Cocina de Lila, tu canal de cocina fácil donde la protagonista es la receta Hoy te voy a enseñar cómo hacer mi hamburguesa vegana, una rica y original alternativa hamburguesera para los veganos Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a este canal y de activar la campanita para que te avise cuando suba una nueva receta Para comenzar a elaborar nuestra hamburguesa vegana, vamos a poner a hervir las alubias rojas en un cazo Sácalas cuando estén bien blanditas Ah, por cierto, te recuerdo que al final del vídeo te dejo la lista de ingredientes y cantidades que he utilizado para hacer esta hamburguesa vegana Ahora ponemos en un bol la soja texturizada Añade una buena cantidad de agua para que se hidrate y déjala aproximadamente unos 20 minutos Transcurrido este tiempo, habrán doblado su tamaño Es importante escurrirla bien, yo lo hago apretando la soja bien fuerte con el puño Hasta que escurra bien toda el agua A continuación, en el vaso de la batidora o de la trituradora, ponemos la soja Las alubias El chile chipotle La sal Y el ajo Lo trituramos bien todo hasta conseguir una masa compacta Una vez que tengamos la mezcla triturada, la pasamos a un bol Agregamos harina de garbanzo No te puedo dar una cantidad justa Tendrás que ir probando a poner más o menos y dependerá de la humedad de tu mezcla Ahora metemos la mano y amasamos hasta integrar la harina en la mezcla Iremos notando como la harina de garbanzo aglutina la mezcla apelmazándola Después vamos a darle forma a nuestras hamburguesas de soja Puedes hacerlo con las manos o usando un aro de emplatar De cualquier forma te quedarán bien Para terminar pondremos la sartén a fuego medio con un chorrito de aceite Cuando el aceite esté caliente cocino las hamburguesas por las dos caras hasta que estén doradas Ahora dime en los comentarios cómo servirías tú esta hamburguesa vegana ¿Con pan o sin él? Recuerda que tienes esta y muchas más recetas disponibles en mi sitio web lacocinadelila.com Si esta receta te ha gustado compártela en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita Para que te pueda avisar cuando suba una nueva receta ¡Hasta la próxima!